Y también una compleja situación se vive en el municipio de Bello, en donde los habitantes del sector, conocido como Nueva Jerusalén o El Cortado, fueron notificados de una orden de desalojo. El procedimiento fue sustentado en que las casas están en un predio que es de la Alcaldía de Medellín y amenazan riesgo, por lo que una vez desalojadas serán demolidas. El anuncio motivó una protesta en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín. Natalí Giraldo, ¿cuántas familias serán desalojadas? Muy buenas tardes. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Son 176 familias que deberán desalojar, pues sus viviendas serán demolidas. La Alcaldía de Medellín y las de Bello les darán arriendo temporal durante tres meses. La demolición de las casas está anunciada para el jueves. Esto es en cumplimiento de una acción judicial que nos ordena evacuar a estas familias porque se encuentran en zona de alto riesgo. Esto es una zona de asentamiento subnormal, como ustedes bien lo saben, es un predio que es del municipio de Medellín, entonces no es propio. Esperan que las familias evacúen de forma voluntaria. Esto es una sentencia judicial que no podemos evitar. Nosotros tenemos dispuestos los subsidios de arrendamiento, en este momento ya se encuentran los subsidios de arrendamiento disponibles. Pero no todos podrán recibir el beneficio. Hemos encontrado diferentes puntos que imposibilitan la realización de esto, como personas que ya tienen propiedades en otros sectores de Medellín y Bello, los cuales no podrán ser beneficiarios de subsidios. La alcaldía de Medellín tiene proyectada la construcción de un CAI periférico para controlar mejor la zona. La comunidad molesta por la decisión que tomó la alcaldía de Medellín del desalojo. Salió a protestar esta mañana en el centro administrativo La Alpujarra. Molestos y sin saber qué hacer están los habitantes del sector El Cortado, también conocido como Nueva Jerusalén. En el fallo dice que deben de ser desalojados y reubicados inmediatamente. Entonces aquí nos dicen que son tres meses que van a dar para el arriendo, dos años para dar la casa. En ese tiempo, ¿qué va a ser de las familias? No están conformes ni con lo que les ofrece, ni con el censo. Más familias, niños, si usted llega allá y niños, que antes la alcaldía debiera de ir a colaborar allá, a mirar a los niños, si están estudiando o no están estudiando, no les está importando eso. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! Creen que el desalojo tiene otras intenciones. Lo que realmente hay es un título minero, que los demandantes de la acción popular son los propietarios. Esto no se le ha dicho a la población, porque la población está ahí y el terreno sí es cierto que es de alto riesgo, pero no para no vivir, sino que no permite trabajar simultáneamente mientras se vive ahí. Pese a las protestas, la alcaldía de Bello informó que el desalojo sigue firme. ¡Nunido! ¡Jamás será vestido! Y en otros hechos, aquí en el municipio de Bello, la administración municipal realiza un censo a las familias para verificar cuántas terminarían afectadas por el desbordamiento de la quebrada La García. Hasta las rodillas le llegó el agua de la quebrada La García a los habitantes de Bello. Cuando ya descampó, ya empezamos a sacar agua. Los bomberos vinieron, nosotros llamamos los bomberos, pero ellos nos dijeron que no, que obligáramos a hacer lo que pudiéramos, que porque habían otras casas más afectadas para el lado y abajo. Hay ocho familias afectadas. Señalan que el desbordamiento se dio por las obras que se realizan para ampliar el cauce. Se largó un aguacero y eso se empezó a represar porque como allí están en un trabajo, la retro dejó pues un espaciacito muy pequeño para que la quebrada avanzara. Entonces se fue represando, se fue represando el agua. La emergencia no dejó personas lesionadas y la alcaldía adelanta el censo para determinar las afectaciones. La alcaldía de Bello espera que las 176 familias salgan de forma voluntaria para evitar problemas de orden público. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias Curios.